Top 10 de Ozuna en Youtube No sé cómo él me estaba llamando Pero yo no contesté Tú de mi vida te boté Y te boté Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Criminal, recriminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal